resultado de una buena administración de los recursos y de la transparencia con la que fueron manejados la mañana de este lunes el comité pro clausura hizo entrega de dos videoproyectores y papelería a la dirección de la telesecundaria Benito Juárez esto luego de que hubiera un sobrante de las cooperaciones de los egresados del ciclo escolar anterior para la realización de su cena baile con esto se apoya en las necesidades que tiene esta escuela gracias al trabajo también del comité de padres de familia señaló Eloína Reyes Lara, directora de esta institución venimos a hacer entrega en especie de dos videoproyectores un paquete de hojas y anteriormente se hizo entrega de un podio y pues este es el logro que se obtuvo de esta escuela de cemento así es, muy buenos días pues con un gusto enorme esta mañana recibimos al comité de pro clausura del ciclo escolar pasado quienes vienen a saludar a la comunidad estudiantil pero de igual forma vienen a hacer entrega de un recurso que hubo por la obtención de esa actividad un recurso sobrante y que esta mañana vienen a entregarnos a nuestra institución el recurso consiste en la entrega de dos cañones realmente importantes hoy en la tecnología educativa hablamos de las TIC, hablamos del dominio de la programación y de todos los accesos a internet pero más que nada de la forma en que los jóvenes hoy en día se capacitan para su futuro y entonces este material de proyectores de cañones en los salones es elemental y pues hacía falta todavía, nos sigue haciendo falta pero poco a poco vamos subsanando nuestras necesidades cada uno de los maestros debe tener su cañón para trabajar con este material porque así lo requieren la nueva currícula escolar porque así lo requieren nuestros planes y programas y porque de alguna manera pues no nos podemos quedar atrás en cuanto al acceso de todos los programas sabidos y por haber entonces ahorita le estamos dando atención a la tecnología hay mucho que hacer todavía y pues estamos a la vanguardia de las actividades Durante el fin de semana el Comité de Padres de Familia ordenó y pagó para el mantenimiento de los sanitarios ya que era necesario ante el uso diario que dan más de 400 alumnos de la telesecundaria Benito Juárez Así es, la Sociedad de Padres de Familia y los comités de participación social o pro clausura de alguna manera siempre han buscado el apoyar a nuestra escuela nosotros no recibimos, cabe mencionar, verdad, con mucho respeto no recibimos el apoyo de ningún programa de origen ni federal ni de estatal menos municipal, de ninguna índole y pues todo lo que la escuela pueda lograr lo ha hecho por vía propia y de padres de familia entonces en esta ocasión el nuevo Comité de Padres de Familia también le ha dado atención a las áreas que requieren ser muy utilizadas por los jóvenes los sanitarios es un área de importancia y los jóvenes, al fin alumnos, pues destruyen muchas veces nuestras tazas, destruyen las llaves y constantemente estamos haciéndole reparaciones a estas áreas hoy nuevamente trabajó el fin de semana el Comité para pues recuperar un poco el espacio y que esté en condiciones óptimas para nuestros educandos así es, en nuestro caso en la telesecundaria licenciado Benito Juárez precisamente tenemos nada más el apoyo del gobierno en cuanto al pago de la planta laboral sí, el trabajo laboral es el que es solventado por el gobierno del estado gobierno federal, nosotros somos de origen federal sin embargo el sostenimiento de nuestra institución lo han hecho siempre los padres de familia Reyes Lara enfatizó que son los padres de familia quienes aportan recursos económicos para el mantenimiento de las instalaciones de la escuela ya que no existe el apoyo por parte de ningún orden de gobierno para estas actividades asimismo este día se llevaron a cabo trabajos referentes al Día Mundial de Lavado de Manos contando con la presencia de personal de salud ellos son los que siempre están manteniendo nuestra escuela en todos los aspectos y por el, repito, por parte de los, del gobierno municipio, estado y federación no hay apoyos para nuestra institución por eso la telesecundaria va a veces lento en el crecimiento de infraestructura en el crecimiento de atención pero en el crecimiento de aprendizaje nos cabe señalar que a nivel estado siempre hemos estado muy bien es importante que el padre de familia accese a internet y busque la información para que vean nuestros resultados y una de ellas hoy a las 9 de la mañana con el sector salud pues este hay un cronograma de actividades de la semana nacional de salud de salud, de salud del adolescente y de todos los programas que salud pone a la mano en las instituciones hoy es el Día Mundial de Lavado de Manos y con un lema que dice por ahí manos limpias entonces haciendo énfasis en ello vamos a las 9 de la mañana a que todos los grupos salgan a proporcionarles el material que nosotros compramos porque tampoco lo proporciona ni salubridad ni corde que designan algunas escuelas que son piloto en esta actividad pero como es un día mundial pues debemos las instituciones llevar a cabo compramos con nuestro propio recurso el gel y pues para los 400 que estamos por aquí vamos a hacer el lavado de manos a las 9 de la mañana desde luego con el apoyo del personal de salubridad que vienen a dar las indicaciones adecuadas para SBC Noticias José Rosas